Hoy vamos a ver dos parásitos y el laboratorio. Realmente, pues, el laboratorio, chicos, lo que tendríamos que ver en esta semana es la práctica 14, si no me equivoco. Sí, la práctica 14. Y se llama nematodos tisulares habituales y ectópicos. En esta práctica, lo que hacemos en laboratorio, pues, es ver laminillas, es ver triquinela spirali, y es ver parásitos que están como en los tejidos. Por eso es que se llama así la práctica. Les comentaba en la otra clase que era importante que se aprendieran estos términos porque son muy importantes sobre todo para, bueno, ubicar como los parásitos. Por ejemplo, en clases pasadas de teoría hemos visto parásitos que son intestinales en su gran mayoría, pero aquí los parásitos no están como en el intestino, o sea, no es como su ubicación realmente. Los parásitos que veamos la próxima semana, que son los últimos, son parásitos generalmente también accidentales. Entonces, es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, que es un parásito errático. Es un parásito que suele estar en algún lugar del cuerpo, pero que puede, pues, pasearse por el cuerpo de vez en cuando. Por ejemplo, veíamos que las pasiones hepáticas, pues, pueden migrar del hígado al peritoneo. Eso sería un parásito errático, un parásito que se mueve. El hábitat es, en este caso, el lugar donde el parásito va a encontrarse. Por ejemplo, los parásitos habituales son como parásitos, en este caso, que ya tienen un lugar definido, específicamente un órgano en especial. Por ejemplo, pasión hepática, sabemos que principalmente, casi con seguridad, es más, ya definitivamente está en el hígado. Ese sería un parásito habitual. Y un parásito tisular es aquel que va a estar, pues, en el músculo, dentro del músculo. Dentro de esta práctica, pues, aquí conocemos también a triquinela espiral y, de hecho, vamos a ver la, vamos a ver triquinela en teoría. Y un parásito ectópico es aquel que está fuera de su lugar habitual donde normalmente se encuentra. Por ejemplo, un ascaris lumbricoides en el hígado, pues, no es un parásito que esté normalmente en el hígado, está ectópicamente en el hígado, está fuera del lugar donde debe de estar. Ayer vimos un parásito que se conocía como un coserca bólvulus. También ese podría ser un parásito, puede ser un parásito, bueno, de hecho, es un parásito tisular porque está en los tejidos. El día de hoy vamos a complementar un poquito con lo que son las filarias. Las filarias, muchachos, son nemátodos que están distribuidos en todo el mundo. Están básicamente en todos lados, principalmente en zonas tropicales. Y pueden infectar a una gran cantidad de especies, tanto animales, mascotas, nosotros. Generalmente su hábitat es, pues, los tejidos. Tenemos el tejido subcutáneo, el tejido linfático, el tejido sanguíneo, la cavidad peritoneal, las pleuras, el corazón y hasta el cerebro. Ese es el lugar donde se encuentran las filarias. Si se fijan, no son parásitos que estén en el intestino. Ahí no los vamos a encontrar. Por consiguiente, no tendremos huevos en las heces. No va a haber huevos que nos digan que una persona tiene estos parásitos. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. La desventaja de estos parásitos es que, pues, como están en los tejidos, pues, pueden ser parásitos terráticos. Pueden estar migrando por el cuerpo humano y eso, pues, genera más daño. Entonces, no están como limitados a un solo órgano porque pueden moverse de aquí para allá como si ellos estuvieran en su casa. Otra característica también de las filarias es que son transmitidos por los mosquitos, por moscas, por plebótomos, por tábanos, por los higienes. Son transmitidos básicamente por artrópodos que pican y que se alimentan de sangre. Siempre van a ser transmitidos y los vamos a adquirir únicamente por esa vía. Este, por ejemplo, es un tábano, es una mosca picadora. Y este, por ejemplo, es un flebótono. ¿Qué características generales presentan las filarias? Pues, son gusanos generalmente filiformes o largos, blancos, de 2 a 15 nanómetros. O sea, son muy, muy pequeños. Si esto, por ejemplo, es un eosinófilo, vean el tamaño que tiene esta microfilaria. De hecho, hablando por la imagen, las filarias normalmente se encuentran nadando en sangre en los primeros meses de vida. Y como no pueden poner huevos, pues, las filarias son vivíparas, son vivíparas. Nacen ya crías vivas de la hembra. Como con los mamíferos, básicamente es lo mismo. Paren a las crías. También, en este caso, tienen una presencia de columnas y células cuyos núcleos se tiñen de, pues, de color morado cuando los teníamos con Giemsen. El cuadro clínico que provocan las filarias, principalmente es, son tres tipos. Vamos a decirlo, vamos a dividirlo en tres tipos. Es la filaria ciclimpática, como la que vemos aquí en la imagen, o en las dos imágenes. Tenemos a la filariasis también ocular y la filariasis de los órganos. Esa es la afectación que tenemos principalmente. Hablando por la filariasis linfática, o esto se conoce clínicamente como elefantiasis. Y es una acumulación, pues, de limpa, de tejido linfático. Esto, pues, es la vulva y también los genitales no están extensos o exentos, más bien, de que sean también acumuladores de limpa o que presenten elefantiasis. ¿Alguna vez han visto un caso de esto, chicos? Aunque sea por internet, en algún documental, en algún libro. Unas veces han llegado como a conocer, así, así, así. Por mera curiosidad. ¿O es la primera vez que conocen los casos de elefantiasis por filarias? Bueno. Además de, obviamente, por obviedad, estas filarias, principalmente, Wewotcha vancrofi, que es una de ellas, puede afectar piernas, brazos, la vulva, las mamas, y en algunos casos también, pues, el pene. Entonces, para la gente y los hombros que se vengan a tener un pene, pues, bastante más grande, pues, el parásito les hace el favor, pero no es un favor muy bueno que digamos. También tenemos, en este caso, infecciones por oncocercabólvulus, como lo veíamos ayer en la clase. Si se fijan, si se acuerdan, veíamos una imagen de un paciente africano que tenía, pues, básicamente, elefantiasis genital. El que tenía un nódulo enorme aquí en la parte de la pelvis. Además, el oncocerca, pues, causa también la ceguera. Entonces, vamos a encontrar principalmente a la elefantiasis como agentes etiológicos a estos dos. Wicherria vancrofi y Brugia malagi. Esos son los dos principales que van a causar este tipo de clínica. Tenemos a las filarias que se alojan en los ojos, como el loa-loa, y tenemos a los que causan, en este caso, filariasis dérmicas, como oncocerca-ólvulus, que ya lo vimos ahí. Cabe mencionar que todos los periodos de incubación, o todo, en este caso, los ciclos de vida, la vida del parásito, pues, son bastante largos. La gente puede contagiarse y puede estar viviendo con los parásitos hasta por 15, 17 años o toda la vida, si se siguen reproduciendo. Pero esto no implica que vivan, pues, sin darse cuenta o sin ningún daño. Obviamente, pues, conforme pasa el tiempo, pues, van apareciendo los síntomas clínicos y signos físicos de la enfermedad. Vectores, pues, hay muchísimos. O sea, todos los vectores van a variar dependiendo, en este caso, ahora sí que del parásito. Para la elefantiasis linfática, los principales vectores son el anófeles, el cúlex y el aides. O sea, los mismos mosquitos que transmitían la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, el chingungunya y el zika, también pueden transmitir la elefantiasis. Entonces, si se fijan, los mosquitos son un gran problema de salud. También, en el loa loa, pues, el vector son los tábanos, que son, en este caso, estas moscas que están aquí. Estos son los tábanos. También son moscas picadoras. Y, pues, ya con la oncocerca, pues, sabemos que es los simúnicos, o los G-genes. En cuanto a su sintomatología, obviamente, como está dividida, pues, tenemos también diferentes signos sintomatológicos. Principalmente, en la elefantiasis porfilaria, tenemos el edema y el engrosamiento de la piel, de las piernas, del escroto, del pene, de la vulva, por la linfa. La linfa, pues, no sale y, obviamente, esto hace que el tamaño del cuerpo crezca a estas dimensiones. En el caso del loa loa, pues, tenemos aquí tumultraciones en los párpados, porque, pues, obviamente, el gusano se aloja en los ojos. Y, de hecho, en algunas ocasiones, para extraer el gusano, hay que hacer un corte en el ojo y podemos sacar el gusano directamente del ojo. Ahorita vamos a ver una imagen. Ya en un póserca sabemos que son los nódulos, la pérdida de elasticidad de la piel, el engrosamiento de la piel, alguna elefantiasis pélvica, y, pues, obviamente, también la parte de la ceguera. Curiosidades de su diagnóstico de las tres, de los tres tipos de filarias. Las muestras que se tienen que tomar van a variar dependiendo de qué filarias sea. A veces tenemos que tomar muestras en la noche, porque son cuando las filarias están más activas y las podemos encontrar más fácilmente en sangre. Otras veces tenemos que tomar muestras en el día, como en el caso del loa loa. Entonces, depende mucho qué tipo de filaria sea. Y el tratamiento, pues, es un tratamiento que puede ir desde ivermectina, que es algo muy agresivo para el riñón, antihistamínicos, hasta inclusive cirugía. O sea, son tratamientos muy complejos. ¿Sí, chicos? Maestra. Mande. Tengo una duda. ¿Por qué cuando le da COVID le dan ivermectina? Ah, porque, bueno, no es algo que es todavía como al 100% confirmado, pero se ha visto que la ivermectina tiene un cierto protector, un cierto efecto protector ante el COVID, porque tapa ciertos receptores que la célula tiene para el coronavirus. Entonces, no es un tratamiento profiláctico, pero se ha visto que en algunas personas que lo toman, los signos de gravedad, pues, disminuyen. O también, pues, no se contagian. Entonces, no se sabe a ciencia cierta por qué todavía, pero se cree que es porque tapan algún receptor que comparten en común. Es por eso que se les da. ¿Sí? ¿Sí quedó clara tu pregunta? Sí, 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 gracias. Bueno. Bueno, entonces, en el mundo, chicos, ustedes probablemente, como médicos, si llegan a dedicarse a la medicina tropical o la medicina preventiva, la epidemiología, inclusive hasta la medicina interna, van a conocer estos parásitos. Obviamente, la mayoría de los parásitos para algunos médicos son desconocidos, sobre todo aquí en México, porque no están, aquí no están en México. Y a veces los parásitos los vemos mucho, pero sobre todo cuando vamos a ser voluntariados, cuando viajamos a otros países. Es algo que les recomiendo mucho que hagan en su vida profesional, porque realmente aprenden bastante. Ya ustedes lo van a ir viendo cuando sean médicos, que la mayoría de las cosas que aprendemos a lo largo de nuestra profesión es casi en la práctica cuando estamos ejerciendo. Más que en la escuela, ya es en la práctica. Entonces, una de estas filarias o estas filarias pueden ser bruga alagi, loa loa, las jansonelas o manzonelas y las dipetanolemas. Tienen nombres muy raros también. Casi todas las muestras sanguíneas, con la excepción de loa loa, se van a tomar entre las 10 y las 2 de la mañana. Ese es el periodo en el cual tienen que tomar muestras de sangre, si es que quieren ver a los parásitos en la sangre. Obviamente, en el caso del loa loa, se toman a la primera hora de la mañana, de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana. Ese es el periodo en el cual tienen que tomar muestras de sangre. Al hacer el frotis sanguíneo, veremos a los parásitos, pues, en la sangre. Todo esto, pues, son eritrocitos y esto que estamos viendo aquí es una microfilaria. ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificarlas? Las clasificamos dependiendo de la patología que provoca. Tenemos al grupo linfático, al grupo cutáneo y al grupo visceral. En el grupo linfático vamos a encontrar a todas las que provocan elefantiasis de las extremidades. Como Wicherria brancrotis, está en el norte de África, en el sudeste de Asia, en la India, en las islas del Pacífico y en el norte de Sudamérica. O sea que también podemos ver casos aquí en México con pacientes que viajen para Sudamérica, para Colombia, Brasil, Ecuador. Es un lugar donde podemos contagiarles. Tenemos al grupo cutáneo. Aquí en México el más importante, ya lo vimos ayer, es Oncocerca pólvulus. Y tenemos al loa loa en África, que sería este que estamos viendo aquí en la imagen. Este es el loa loa. Y finalmente, el grupo visceral, en el cual encontramos a Manzonela o Sardi, en Sudamérica y Centroamérica. Aquí también lo podemos ver. Y Divirofilia y Mitis y Manzonela pélstans, en África y el norte de Sudamérica. En pocas palabras y a grandes rasgos, podemos ver estas filarias aquí en América, a menos que la persona esté yéndose de viaje o venga de allá. Sí podemos ver casos también de ellos. Obviamente, cada uno de ellos, pues tiene un vector en especial. Ya ahorita lo hablábamos en específico. La elefantia cifrinfática, pues es transmitida por el anófeles, el cúlex y el mansonia o el aires, que son mosquitos, los mosquitos. Loa loa por los tábanos, o con cerca a vólvulus por los jejenes. Manzonela también puede ser transmitido por los jejenes. Y en este caso, Dirofilia es transmitido por los culicoides, que son otro tipo de mosquitos picadores. Sí, chicos. Entonces, si yo les pregunto en el examen de laboratorio, son parásitos, es el vector de la elefantia cifrinfática es el género o son los tábanos. ¿Es una respuesta correcta o es una respuesta incorrecta? ¿Incorrecto? Exacto. Porque son los mosquitos. Son los mosquitos. Entonces, bueno, tenemos aquí en la clínica, obviamente, la elefantia cifrinfática es la acumulación de líquidos. Aquí tenemos a un paciente que tiene elefantia cifr. Vean en este caso cómo están los miembros, los pies llenos de límpas, deformados. Hay inflamación, dolor en los ganglios y en este caso, linfedemas. Todos estos son linfedemas. En el caso del loa-loa, tenemos como principales síntomas el escosor, la picazón, lesiones en los ojos, y en el peor de los casos, pues la ceguera. Ya no con cerca, veíamos también su clínica en particular. En cuanto a las filarias viscerales o de los órganos, una de ellas que es muy común es la filaria del corazón o el gusano del corazón. Este gusano, en especial, afecta principalmente a los perros, pero rara vez también puede llegar a afectarnos a nosotros. es muy raro un caso de estos que un corazón esté lleno de parásitos, pero sí puede ser. O sea, no es imposible, pero es muy raro. El primer parásito o los parásitos linfáticos como estos, gusherria, vancropi y brugia, malayi, pues también pueden generar en este caso infecciones bacterianas secundarias, porque pues obviamente los tequitos se rompen y esto permite que las bacterias pues entren. Aquí en América nos encontramos muy cerca de Haití, en las islas haitianas, en Panamá, Costa Rica, Brasil, Trinidad y Surinamá. Junto con la infección encontramos también fiebre, escalofríos y crisis febriles recurrentes que pueden confundirse para a los ojos inexpertos con el paludismo. El paludismo recorre en que tienen periodos de fiebres alternados. Entonces, hay que tener cuidado también con esto porque pues converge en la zona donde el paludismo también es endémico. A veces la elefantiasis afecta sobre todo también a órganos sexuales. Esto que estamos viendo aquí, chicos, es un escroto. Estos son los testículos de una persona. Entonces, imagínense cargar eso todos los días porque obviamente sí pesa. Claro que el tejido pues pesa. Entonces, es otra complicación de este parásito pero siempre se ve como más afectada la parte de las extremidades. El ciclo de subida es muy similar al de oncocerca volvulus. Prácticamente es el mismo con la excepción de que oncocerca pues está debajo de la piel principalmente y aquí la filaria se aloja principalmente en el sistema limpático. es el lugar donde se va a alojar esta filaria. El sistema limpático nos pica un mosquito, un aedes, un nanófeles, nos permite las filarias, llegan al sistema linfático, ahí se reproducen, las bebés filarias o las filarias chiquititas pasan directamente a la sangre y los mosquitos nuevamente las toman cuando nos vuelven a picar. y así es como se inicia el ciclo nuevamente. Obviamente casi toda la liberación de filarias de sangre se da en la noche porque es cuando curiosamente las hembras de este parásito encuentran la luz cuando paren, paren en la noche, por eso es que se toman muestras de sangre en la noche. Loa-loa que es el parásito en este caso de los ojos, el gusano de los ojos. Generalmente es transmitido por una mosca que se llama grisops que es un tábano, es la mosca del mango y aproximadamente seis meses después de que te ha picado esta mosca es cuando vas a presentar los primeros síntomas. Los síntomas si no se detectan los gusanos pueden persistir hasta por 17 años aunque realmente los gusanos es muy visible a simple vista. Vean aquí el ojo de la persona pues aquí claramente ya se ve el gusano del loa-loa. Se puede detectar también las filarias en sangre para ver la carga parasitaria y generalmente otro síntoma que no es como tan común pero también se pasa es un edema de calabar que es en este caso una humefacción en el brazo. Es como un nódulo que se inflama básicamente en el brazo. tenemos también pues ojos llorosos irritación en los ojos congestión dolorosa tenemos edema en los párpados el párpado pues inflama y esto es causado obviamente por el gusano además pues hay que tener en cuenta que una persona que sabe y se ve que tiene un gusano en el ojo pues tiene mucha ansiedad ¿verdad? No creo que ustedes estén muy tranquilos si están viendo que hay un gusano pues ahí en su ojo o si estarían tranquilos ¿qué harías Marisol si tuvieras un gusano en el ojo si te ves al espejo y ves ¡ay! un gusano ¿qué harías? como ser humano independientemente de como médico pues ¿qué harías como ser humano? Pues como pues no sé alabrabas así como que yo siento que es algo superficial como o sea tal vez no me voy a imaginar que es un gusano como que voy a decir ¡ay! algo tengo por ahí y ya me voy a estar ahí como pues tratando de quitármelo pero pues sí como ¡ay! ¿y si en eso se mueve? ¡ay! no pues ¿sabe qué me daría? pues si yo creo que verlo ahí te da cosa pues en el ojo no sé más ¿tú qué harías Teresa? si te vieras un gusano en el ojo pues lo mismo como que ya nada más me estaría viendo y pues igual no lo asocio inmediatamente ya que es un gusano más si pues no no sabemos ¿verdad? pero pues sí se sentiría como con muchas ansias pues es la idea que ya sé luego ver que de repente se te mueve este ¡ay! no esa sería mi peor mi fobia hecha realidad bueno el ciclo es el mismo o sea aquí es prácticamente lo mismo nada más se lo pongo para que pues vean el ciclo igual el tábano pica a la persona inyecta las filarias y las filarias pasan a sangre que va a llegar directo a los ojos y ahí pues básicamente pues se queda el gusano adulto en este caso también se van a reproducir en el tejido subcutáneo los adultos van a estar en el tejido por debajo de la piel en otras palabras y las larvas las microfilarias pues van a estar en sangre como se observa pues aquí en la imagen estas son microfilarias ahora el último grupo que es el de las filarias viscerales pues tenemos aquí el grupo de manzonela el género manzonela tenemos tres especies o cuatro distintas manzonela estreptosex manzonela pertans y osar la gran mayoría se encuentra en África y en América Central ok casi la gran mayoría está en esa zona principalmente están asociadas también a elefantiasis pero de los testículos de hecho la acumulación de líquido en los testículos se denomina hidrocele es el término correcto que se denomina a esta elefantiasis también se puede ver el tema migratorio en la piel como el que se da en este caso aquí tenemos también en este caso reacciones alérgicas en algunos casos al gusano y además de calabar que es la inflamación de los brazos de un nódulo de los brazos y generalmente es un parásito que se transmite por los genes esos son los tres ciclos de vida de los tres parásitos que estamos viendo y se fijan pues básicamente es el mismo para todos es el mismo lo único que varía es básicamente en dónde se alojan los adultos por ejemplo el pertance los adultos van a estar en el peritoneo en la cavidad pleural en el pericardio porque son como los gusanos del corazón en otras palabras en el caso de el estreptocerca ellos van a alojarse debajo de la piel y en el caso de losardi también debajo de la piel el gusano del corazón entonces sería este manzuela pertance tenemos otro gusano del corazón que se conoce como dirofilia y mitis que es un gusano que principalmente afecta a las mascotas ok pero es muy es muy este raro que llegue a nuestro corazón pero se ha que tener en cuenta que somos mamígueros también como los perros entonces no es tan raro o sea se puede adaptar también a nuestro corazón puede remedar a tumores malignos es como complicado de diagnosticar pero pues generalmente crece en el atrio y en el ventrículo de los corazones este es un gusano muy peligroso porque puede causar en este caso pues la falla del corazón y el último que vemos es este Dranculuncus meginensis que es un gusano que si bien no es considerado una filaria es una bueno porque no es considerado una filaria porque no está en sangre no lo encontramos básicamente en sangre pero vamos a encontrarlo debajo de la piel y se adquiere por estar en este caso por ingerir agua en este caso de los pozos escalonados por vía oral en otras palabras cuando se adquiere por vía oral va a empezar a crecer debajo de la piel y va generalmente a estar en los pies de hecho mucha gente en África lo suele quitar usando pues algún tipo de palo como lo que estamos viendo aquí lo enrolla y es donde lo va sacando obviamente todos los síntomas de esta infección ocurren como al año un año después de que la gente sea infectada no son microfilarias y los adultos se encuentran en el retropeltonero detrás de los órganos es donde se va a encontrar los adultos copulando y reproduciéndose como síntomas de esta infección tenemos principalmente úlceras eritema y dolor en la zona del pie en la zona de las piernas de las extremidades inferiores y generalmente la cura del gusano además de la ivermectina es quitarlo quirúrgicamente o sea abrir el nódulo y extraerlo poco a poco hasta que salga por completo el gusano como se observa aquí en las focas es muy posible que tener este gusano pues genere infecciones bacterianas y contribuya a que el tejido se muera aquella necrosis cutánea ok chicos bueno principalmente se va a adquirir por comer crustáceos que tengan la larva del gusano los copepodos que son crustáceos del agua si construimos esta agua contaminada pues ya contraemos el parásito casi todo el diagnóstico de las microfilarias se basa mucho en tomar sangre se basa mucho en clínica en epidemiología se basa también en este caso en pruebas serológicas porque no encontramos huevos huevos no existen en este caso la toma de sangre si debe ser en este caso muy particular sobre todo si sabemos que tenemos elefantiasis en la noche o si tenemos el loa loa pues en la mañana hay que teñir esta sangre con hematoxilina o con gienza para poder ver claramente las larvas en sangre a veces inclusive cuando hacemos un crótice en fresco pues podemos hasta verlas nadar por ahí también hay que tener en cuenta que pueden encontrarse algunas en tejido linfático y el aspirado de ganglios también puede ayudarnos como a encontrarlas en cuanto a epidemiología pues ya vemos ahorita que todas las milpilarias están en los trópicos o entre los trópicos en Asia en África en América Central no las encontramos en Europa no las encontramos en Oceanía bueno en Australia mejor dicho no las vamos a encontrar ahí en Estados Unidos es muy difícil de verlas a menos que alguien viaje pero generalmente las vamos a encontrar en estas zonas tropicales y es una infección bastante común es muy común esta infección en ese lugar por los mosquitos por los vectores casi el 60% de la población de Asia que vive en zonas tropicales o en África inclusive hasta en América están infectados con algunas filarias esta es la zona de distribución de la de Loa Loa es básicamente la selva del Congo y pues aquí el centro de África este sería en el caso de las microfilarias linfáticas Luchia y Abrancrofi también las tenemos aquí en Brasil un poquito África casi toda África y la India el tratamiento chicos de estos parásitos es agresivo y no es como al 100% efectivo es decir no hay garantía de que todas las microfilarias se mueran y si queda una esta puede generar nuevamente más más parásitos el tratamiento de elecciones ivermectinas de 150 microgramos por kilo una vez al año ¿por qué se da una vez al año? porque es muy neurotóxico el medicamento es bastante tóxico para el riñón y por eso es que se debe dejar de estanzar a la persona y como les digo si hay una filaria que se encuentre en algún ganglio en algún tejido pues el medicamento no la va a alcanzar y si llega a salir la sangre esta puede generar nuevamente la infección otros tratamientos que se dan es el caso del albendazol para conseguir la curación pues total y el dietilcarbasamina o la dietilcarbasamina que es otro medicamento también se puede dar tratamiento de soporte y también pues la cirugía en el caso del gusano del corazón y de este otro gusano que es el dracunculus pues es una opción también de tratamiento quitarlos directamente si chicos preguntas de las filarias bueno cuál es el objetivo principal de la práctica que ustedes conozcan histológicamente cómo es o con cerca volvulus triquinela espiral que es lo que vamos a ver ahorita que puedan identificar las células nodrizas de triquinela espiral que puedan identificar los huevos en este caso de trichuris tenía enterobios en tejidos que puedan ver también huevos de ascaris en este caso en el hígado eso es lo que hacemos en la práctica ver la minilla si ustedes puedan estar identificando probablemente en laboratorio en el examen les ponga la minilla de este tipo bueno les comentaba ya para finalizar lo de la práctica que ustedes deben conocer para el examen de laboratorio saber identificar en este caso las estructuras de los parásitos como los huevos en los tejidos la larva nodriza en este caso de triquinela y para eso yo les voy a poner en el examen imágenes histológicas deben estudiar muy bien también esta parte de histología ya obviamente les di las instrucciones para que me hagan mi reporte de la práctica y pues ya en el examen ustedes van a notar sus resultados y sus conclusiones